Ya, inicié la transmisión, primera transmisión con cámara Espero que se vea y sea sensual Mande el link, mande el link No, no ¿Quién está silbando? Ya estoy streameando, ya estoy streameando Mande el link, mande el link, mande el link Hola gente, ¿cómo están? Yo te la mandé por el web, rojo de Whatsapp Pero si total nunca me veis Yo nunca veo, yo nunca mando el link Y nadie me ve tampoco, así que Comenzando el streaming Vamos a verlo, como siempre Desde el teléfono Se te ocurrió una hora de puta madre Mándame el link, perra Mándame tu link, perra Espero que esta Espero que Estas partidas salgan mejor que las que tu ayer Fueron horribles Le pondremos Manda tu link en tu canal Pene en vinagre, ¿no? Igual Igual si esta en la partida para ganar De dejarlo, yo creo que es mejor, ¿no? Digo yo Se me olvidó Se me olvidó ¿Cómo se llama tu video, Buenavena? Espérate, hombre Para, para, para Para darle, para darle dislike Enseguida te lo envió, imbécil Le puse cámara Ah, la puta madre Pues ya, pues ya se aceptáis la partida Yo creo que Mira, yo no soy como tú Para empezar Me acabo de ver el streaming Como no estoy aceptando la partida Ya Estoy yendo a YouTube Men Ya, ya está Yo acepté esta vez ¿Yo acepté esta vez? ¿Qué vas? Falta el weir Ya 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 Tengo el que va a venir Falta el weir No van chas Te habéis cambiado el nombre Te habéis cambiado el nombre del canal, ¿no? ¿Quién? ¿Tú? No Ah, sí Después me lo quiero cambiar Apoyito a Tiriaki Coloquear algo Aquí está ¿Por qué colocáis 2.0, wey? ¿Cómo se llama? Porque así se llama el título ¿Cómo? O sea, así se llama el vídeo Ese es el título No sé qué bloquear ¿Tienes miedo? ¿Podría ser que esté disponible Darius? Vamos todos, Darius Todo es Garius No, alabeme Oto 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 Madera Todos Oto Oto Yo me quedé con las ganas de jugar Yasuo Yo me quedé con las ganas Y es hora de Como se llama el canal ¿Cómo se llama el canal del Naravena? Se llama Mejor youtuber ever Mejor youtuber last Se declararon los votos No mames Cuantos suscriptores tenis? Uno? Tengo 13 No 18 Ganen con ignite no? Ya dale Ignite Triple silenciamiento Por si les cae duda Me lo voy a hacer Yo Y el Lejardo tenemos que ir a voto Por pelotas tenemos que ir a voto Yo me lo voy a hacer En serio Todos los putos domingos nadie transmite Y te lo juro Ahora nos pusimos a transmitir wean Todos los putos canales que hay en Twitch Grandes Se pusieron a transmitir Todos Como tiene que ser bro Esta Revenant Esta Heiko Esta Chicheto Esta Yamikaze Esta Cabra Esta el Dylan El puto del Dylan También esta en stream Nadie conoce a Dylan Se puede decir que es el streamer chileno más grande Entre paréntesis Más grande No Ay que maravilla Nunca encuentro Es con luego Te paso el Zelda enseguida Pero te lo paso por el grupo Se lo mando yo Se lo mando yo No si ya estoy Mira Papi Lovers Ahí esta 2.01 ¿Le pongo música al streaming? ¿O con las voces es suficiente? No En Youtube te pueden colocar Strikes y la música no es sin copy Pero si La clásica vieja confiable Música Sin copyright Sin copyright Sin copyright No copyright song De toda la vida Sento la última por ti viejo Yo me voy a colocar música para mi Porque afortunadamente Yo Siempre y cuando La música no sea la central Puedo colocar la música Que se me cante el pen Así que Pero A mi se me Se me guarda Compadre Pala papapapapa Papapapapapam Quien de los Quien de los Quien de los dos equipos Va a ser más tanques Vamos a ver Cuento el mismo OU los malficos No lo vi Uuuh Entrafed los malficos Uff Siempre hay dos queutter Destinen Jejeje Voy a ver Se ve Todo bien ус Yo lo estoy$2 Uds Esme él Están destiñendo. ¡Tú! Tranquilo, si el reporte lo lleva. Así que no me vengas por cagada. Tú estés destiñendo vuestras, tú. Igual me acabo con el Brandon a tope. ¿Por qué? Vamos a morir. Vamos a morir. Igual el escudo de Dora no es mala idea. Tengo 2100... Y ahora se me bajó a 136ms. ¿Por qué tengo tanto? No, pero porque estás viendo... No, pero porque estás viendo tu propio streaming en HD. No sé, como datos. ¡Puede ser! Pero voy a ver en mala. ¿Qué fuiste con el otro guapo? No, yo no. Él llegó primero. Ahí se fue, ahí se fue. Ahí se me bajó el... Me ha pillado una espada larga. Me gustaría que alguien vea mi stream y me diga si se escucha muy fuerte la música y ustedes muy bajo. Está terrible. Yo lo siento, pero estoy metido con qué me voy a pillar en esto. ¿Dónde queda el espacio? El top. Vamos a tener fe. Se me acaba de ir a la cuarta. Cuarenta. Igual va bajando. Creo que es por tema de... Cuidado viejo. De la música. No. 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 Ya, todo contra mí. Estoy preparado. Estoy preparado. ¡Ignite! 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 ¡Que me haces solo con este estúpido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se lo arranjan! ¡Ya! ¡Ignite! ¡Gastó a Ignite! ¡Que está con nosotros! ¡Lo gasto! ¿Qué? Me gastó a Ignite. ¡Ah, bien! ¡Yo también! ¡Yo también lo gasté con Flash pero bueno! Mira el trader que le acabamos de hacer. A ver era todo o nada... ¿Está bien? y por esto me voy a coger una guerrilla, quita la de la costa se va a montar que hay que tomar el envase mágico que profesionalidad que asco damo se mejora la E yo me estoy mejorando yo subo la buena Q yo vengo con 4 mociones así que voy a aguantar un buen brazo te hiciste una espada larga o no de primera yo no voy a jugar tanque bueno yo me voy a hacer la Yomu de primer item ya, somos dos Yomu esto es uno de la bujía no, viejo no es mala idea que alguien se tanquee cosa de que aguante mira, de nosotros hay uno solo que se está haciendo tanqueque la narciera jajaja hay que no que buena que buena que buena ah la puta llegó con level 6 quien era, ah ah, era de otra linea jajaja el prostu en un欸 daño me hago el quince jajaja no se si estaquea no se si estaquear no se si estaquear si estaquea con la E en un puntazo Si no, estamos en la hora. Ya, bye Yomo. ¡Gajardo, para cuando yo vuelvan, yo ya voy a tener a NingKnight! Tú también, así que ya sabía. ¡A NingKnight! Vamos a ir a ayudar a la gente. No, pero te has quedado viejito. No, está muerto. ¡Adelante! ¡¿Dónde vas, su perra?! Y nos sigue hasta la base que hace vuelta, ¿eh? Y ahora es cuando vuelve a llegar. ¡Uf, lo que quitan, tío! No, nos van a ganar. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vuelta! ¡Vamos! Lo trajiste a mí, hijo de puta. ¡Me manco! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No importa! Ya casi tengo la llama. ¿Pensar que todos tenemos daño verdadero para ese main? Yo creo que… A proteger nuestro… ¡No, mira! ¡Hola, Fai! ¿Cómo estás? Algunos lo matan. Si no… Sí, algunos se van por ahí. Pásense por mi stream, estoy con la cara… ¡Ah, con razón! Le salten el antivirus. … y el otro gueto se está haciendo a menos. ¡Hola, Fai! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien, venga! Vamos a ver si en este stream tengo más suerte, ¿no? Como ayer, que… con mi pene… por todos lados. ¿Y fue el mío? ¿Sabes que todos tenemos la pasión encima del mismo wea? ¡Aaah! Ya Si alguien me quiere ayudar, yo estaría... Voy a bankear Ya Tienense con todos, bros Por demacia ¡La cuna! ¡Me lo estoy quedando yo! ¡Aaah! ¡I love this fucking ulti! ¡Vamos! ¡Vamos al dragón! ¡Vamos al dragón! ¡Vamos al dragón! Vale, yo tengo daño Yo también tengo daño Además, además la pasiva esta de que te geleas con el básico Ha aumentado con la Q es... Es interesante Mira, mira, con este verde como me queda ¡Hazen lo que me matan! ¡No! ¡A por él! ¡Por demacia! ¡Uy! ¡La cagué! ¡Jajaja! 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 ¿Por qué no le dio? ¡Jajaja! 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 ¡Fale ese men! ¡Oh! ¡Senino 72! ¡Les va subiendo este hueón! ¿Qué más tanque de todos! ¡Les va subiendo! ¡Yo aviso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, si... Tranquilo, se va reportadísimo, el... aJajaja ¡Jajaja! ¿Me encontré? Bueno, le ven el nex por ese caso Me van a matar top 6 Me voy Y me los trae a mi, por weón Si me malfeis, no te arrancáis No, yo paso Es el Boz Estas hablando con my Maestro Se me puso el culo muy pequeño La ha pensado que me ha matado Ah no, jeje Jeje Uh need help Ah, está muerto viejo No, un ignite, mira Mira, ese men está muerto Un ignite 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 Mira Me puso ignite No, me puso ignite ¿Qué? Ya no importa Poquito a poco, tío Hazte la cimitarra, la malmortius y estamos dados contra ellos Yo te digo que no puedo ir a la mesa, pero bueno Se mata el huevo Puede ser Tiene Por acá Por acá Teamfight Sal, 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 sal Esa es una competencia , quien va más negativo Yo voy igual Yo nada Mira todos para abajo, a mano, 2-4-3, 2-4-1, 2-4-1, 0-4-3, 0-4-3... Ahí, estoy como que me meto ahí Me voy a hacer el frisco Me voy a divertir la partida Ahora juguemos Dario, por favor Están todos ahí, cabrón Yo que estoy... ¡Aaah! ¡Aaah! Están los cinco ahí, güey Yo no sé qué están haciendo ahí ustedes, güey Lo estamos haciendo el gris ¡Anignite! ¡Unplayado, perra! No me había fijado en eso Nos fuimos, nos vemos Se van a pillar igual Pero casi Nada mal Nada mal mi desempeño Ahora me voy a hacer la cimitarra Con eso ya tendríamos suficiente resistencia ¡Oh! Y después nos hacemos una... Un yermo adaptable Porque las habilidades que nos van a tirar Siempre van a ser las mismas Y yo creo que nos va a denegar daño El yermo adaptable nos va a venir de puta madre Eso sí es verdad Puta madre Se me acaba de caer el café encima ¡Ja! ¡Ah, guay! ¿En serio? Sí, pero encima de mí Y esta va muy caliente ¡Adelante! El café Nosotros tenemos más... Más pusheo O sea, derribamos torres más rápido que ellos Eso sí Pero esta hasta que cae bien Y esta Está a dos básicos Que se tiren Que se tiren Que se tiren ¡No! ¡Uy! ¡Nosotras botas! ¿Y ese hombre ahí? ¡Uuu! Un poco más en el aire Que me pierdo ahí ¡No puedo recordar cabros como uno grande! ¡Ey! ¡Yo aquí aguanto! ¡Si nos pegaron a nosotros! ¡No, lo cortamos a un cabrón! ¡Yo voto top! ¡Ya, ya, tira, tira! ¡El grupo trompito! ¡Tú tira, tú tira! ¡El grupo trompito me están intentando por acá! ¡Es la ley ley! Jaja, que lo mate igual Jajaja No, adversin, no, adversin, adversin, adversin ¡Chao! Mmm... A ver, Edward Votaron una torre Y yo voté dos Sí, pero... No te preocupes que ahora viene la siguiente Jajajaja ¡Un bajo! Maravilloso ¿Es que el negro es Belly? Si ¿Una buena anarquía? Una anarquía, pobre Y... Fuera anarquía, eh Yo no quiero anarquista, seguro ¡Ay, que bueno! ¡Oh, mira que silenciado el picuchillo! ¡Wow! Y yo vi eso Está grabado Vamos por la torre igual Igual los básicos que pega Garen No se quedan de atrás ¡Torre, torre, torre! ¡Y salta! ¡Y no le pega! ¡Imbécil! ¡Hola, corte! Me quedé estudiado, pero no viste como estaba en YouTube ¡Hola, corte! ¿Cómo estáis? ¡Hola, corte! ¿Cómo estáis? A estos tipos, no sé Me imagino que comieron mucho PN Y querían ganar una Tenemos un Garen que va a 0.6 ¡Jajaja! 12 No, un Garen Ese Garen No, hay un 0.6 Voy ¡Uff! ¿Quién es? ¡Hágale foco al morado! ¡Al morado! ¡Al morado! ¡Ese! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Look at the place! ¡Faker! ¡Ese Reaction! ¡Yeeeh! ¡Mate en el la tierra! ¡Yeeeh! ¡Anignive! ¿Fue por ti? ¡Noooo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡En el nombre del Rey! ¡A muerte! ¡Noooo! ¡Ven In 일 Power! Uuuuuh, uuuuuh ¡Te preocupes! ¡Ah por ese! ¡A por ese! ¡A por ese! No me meto, pecarado, chao, no quiero ¿Y por qué te banero Jorge? ¿Qué onda? Joder, ya te helleaste vos huerta, ¿para qué te fuiste? A por torre, a por torre ¿Qué mierda se puede hacer contra eso, tío? Eso se puede hacer No, no me voy a rendir, voy a terminar esta partida Está buena, yo me estoy riendo bastante Lo único que me he reído yo es que estaba la torre A un bache con un súbdito y nadie le pegaba Yo estaba tratando de llegar, pero nunca llegué ¿Cómo se escribe Yelmo? ¿Y esto? ¿Para qué me lo hice yo? Nos reportamos entre todos y nos llegó lo mal Ay, todavía no me he hecho el fajín Con toda la resistencia mágica que tengo, no aguanto una mierda Ah, que buen silencio de Chao Young No será faker Puta Jorge, están haciendo la talla No hay quien nos lo haya hecho, yo también lo he hecho Pero bueno, eh, lástima Puta, espera, no es que se te pase el baneo, ¿no? No, permaban No, si no, fue permabaneo Lo banearon por un par de días Juega con otra cuenta A no ser que le hayan baneado el IP No, a ver si eso ya es ¿Se puede entrar a server, barro? Ahora, con 10 partidas con la restricción de chat Me quitaron mi honor y recompensa gratuita Duele, eh Eso duele, la verdad ¿Por qué soy el que tiene más farmeo? Por favor, alguien me lo explica Porque yo, yo me farmeo Yo me la farmeo Ah, que buena Es que era la que no me viene Oh, oh No sé si estoy haciendo el blue o maté en el baile Mira, mira, mira Me dieron cara de jugar malfight Probé un polo de la otra No, yo digo que Recorde, cuando usamos trundle Yo creo que reporte el que piqueo a Garen Esa fue muy buena, Brandon Ojalá ver esta cuando piqueamos trundle Igual fue, fue muy raízo Poniendo penes en el suelo todo el rato, me imagino Ya perdió ¿Pero por qué esa AR? ¿Por qué? Por la causa ¿No escuchaste? Eh, Garton, por casualidad Tu amigo jugado antes Sí, pero no parece que Garen no Por lo que veo No, es un notillo Garen, bro Se reventó a ese tipo Yo estoy al barón Yo estoy al barón Yo estoy al barón Una vez el barón solo Eh, lluvio Depende de hasta qué hora vamos a estar en el ¿Hasta el barón este? No Me metí ignite alguno A ese Igual, igual metí ignite Pero hasta aquí Es que estoy arrancando Es que estoy arrancando Ay, mira, atrás, atrás, atrás Por ese, men Ah, no, se devolvió Voy a hacer el barón Yo estoy preocupado De matar a esta cosa Ay, TP Uff Uff Faker Uff Uff Sorry ¡Sorry! Igual podemos hacer... Ya, tengo el yelmo. Ah, sí que por eso no aguantaba. ¿Eso significa... que quieren pelear? Defendan eso, yo voy a defender acá. ¿Ahora qué me hago? Yo voy a hacer Solari. Ahora voy a hacer Solari para que nos pongamos escudos entre todos. Porque igual no nos hagan daño. No, me nerfearon eso. No vale la pena. Ahora... Pero igual sigue haciendo el mismo efecto. Si sacaba uno, tirara el otro. Y después tiramos el otro. No todos de golpe. Hay que esperar. Es como el curar, perdón. ¿Por qué peleamos? Al menos el barro no les sirvió de nada. No, pero eso sí. Vamos. Por demás. ¡Le dio oro! ¡Te lo rompí! ¡Ja, ja, 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 ja! La night. ¡Uh, corre! Atrás, atrás. Oh, ya. Giremos, 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 giremos. Un ignite. Y sobrevive para contarlo. ¡Voy! Mira cómo me gire el león, giremos, giremos, giremos. ¡No! 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 ¿Por qué no me paró y me pilló la Q? Lo mataba. Acá hay un... Acá hay un... Sí, lo hice mal, tío. Mientras estaba girando, apreté la Q para intentar darle el básico. Y lo mataba. El daño que tengo. Pero me siguió girando, es muy puto. Ah, vale. No, no pude, no pude. Así que me fui a la verga. Necesitamos ayuda. Por si acaso, para defender. Acá, si te venís para acá, a ver de estar pelotudeando allá. Me estoy haciendo la apariencia espiritual. Me quiero. Me voy a agotar mid. ¿Cómo, One-Sin Minion? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Habéis usado el fin de escena para descargar así como LOL? ¡Esoooooo! ¡Esoooooo! ¡Es gratuito! ¡Jajajajajaja! ¡Dios mío, qué faker más bueno, men! hay que defender acá no podemos pelearlo si somos 4 tenemos que esperar que renazca el como que no hay 4 hay que fucusear al que tiene ah pero tiene al guardia no lo gasten no lo gasten no lo gasten no lo gasten y si ay no me dio tiempo no importa yo me la pasé bien yo me reí mucho que me bajara de tirar las mierdas que hacía estúpido lo tenis que descargar por el skype perdón por el skype por el steam es gratuito y también es para el teléfono podéis tener las dos cuentas en la sal a lo mejor si esta gente no acompaña por mucho rato después me pongo a jugarlo ayer me la pasé bastante bien en el stream jugándolo que se agrega al negro o a racista al skype no se va a repotar no lo agregó bueno si agregó sousadra o escuchar ni le Bugger ya que ya que esta la labia te estoy llamando por el skype ah como estamos? el troll de cerebrado este que coño que wea 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 lo jubillaron wea que wea lo jubillaron pero por fin es que a él yo estaba jugando full tank si yo iba de risa iba a D yo tambien al principio si hubiera empezado tanque habría sido muy aburrido que wea no en una no tocaron ni el cajero que wea no en una no tocaron ni el cajero que me van a poner a mucho que me van a poner a mucho el dios no es buena jazir ah bueno con todos los soldados la primera vez jugué esta wea imagínate si si dejan a darius abierto por favor darius chachubo yo quiero chachubo weon yasuo es una mierda como es una mierda 5 ultis de chachubo mierda 5 soriquetons vamos con el soriquetons vaya a ver weon que es una mierda el yasuo puede ser si es que es una mierda weon chachubo no me dan las manos chupa al pene que voy a ir con lisin chupa el miembro no pienso volver a ir lisin dijo pene 4 veces el orri de dream capa de dream de dream la muerte es como el viento siempre hay dos que destinen pene era yo jajajajajajaja ahi estan los pene se llama como se llama esto sobre la marcha de este juego esta wea o no? yo lo llevo con estrategia ofensiva estrategia ofensiva estrategia ofensiva yo lo llevo piel ligero por el sustain mas que nada no creo Brandon, vamos. Los más pro vamos a todo. Nos toca contra puras Akali, eh, a tope. Contra Lux. La fight está cagándose de risa por el amor que nosotros, como lo bien que nos tratamos entre nosotros. Ya, voy a tenerlo así un ratito y vamos a ver qué tal se ve. Que bueno, los dos están haciendo directo. Sí. Sí, Fabi, coloqué Mago de Oz de fondo. Es mi grupo favorito. Bueno, eh, saludimos, güey. Tiene una Lux con piel ligero y otra... Qué fea la skin de Lux Imperial. Las tetas es lo único bueno, porque se le marcan los pezones, nada más. Dejo tetas. Baneado. Cuando traes y ahí sientes que no puedes más. Que en nombre de arriba tu vida van a manejar. Porque baneado, güey. Estoy en Twitch. Perdóname que te lo diga, pero yo estoy en Twitch. No en tu mierda de YouTube. Yo soy Family Friendly. Yo soy Family Friendly. Sí, cuando Super Family Friendly cuando decía a tomar por culo. Family Friendly. Family Friendly. Family Friendly. Oye, pero ¿cómo puede ser que perdamos si somos counter de las skillshots, tío? Le cagamos todo a Lux. O sea, sí, pero a la R... La R nos viola. Yo te quiero ver con cinco R encima. Easy peasy. Zonias. ¿Te acordás con los otros que nos tocó contra cinco Lux? ¿Te acordáis? Que era horrible. Ah. Es que era horrible porque esquivaba una R y te llegaba otra y otra. Era imposible. Ah. Tarde. Y como te dieran dos, y como te dieran dos de R. Hombre, se voló. Mira, es un Mulan. Oh, pro player. Easy peasy. Oh. Llevo la prueba con la sangre. Easy peasy. Top. ¿Quién más? Top. Main Yasuo, bro. Main Sin Penis. Main Yasuo. Ya, se ve bastante bien. Con el Fleshy. Si son Main Yasuo, ¿todas jugué? A mí me falta, bro. A veces se pueden ver las víctores que uno tiene con un campeón. Ay, me equivoqué. Te volí. Te volí. Te volí. Te volí qué. Eucho. Ahí, le vi. No veo una mierda así con el flash, pero... Oye no es por nada pero se me quedo pegado el oro del Kuno Iba a decir si nos viene la jungla Se supone que la Q Para hacer más daño Según lo tengo entendido yo Los que son pro Lo mainé La Q Si no lo ha salido La X Podrías haberme lo puesto delante ¿No? Quería ponerte al atrás Es que a mi atrás me gusta Pero hasta cierto punto Me refiero a... Todo es referido al escudo Y a Cardo Cardo tenis que caminar Para cargarle el escudo de la pasiva ¿Caminás? Si Este gol se... Si ¿Te dais? ¿No? Si Ah, con chico ¿De Joudini con chico? ¿De Joudini con chico? Se muere... ¿No? 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 Lo hice como el orto tío Es que tengo el flash para darme luz Y me ciega pero muchísimo No veo una mierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo el flash para aquí? Para dar luz a la cámara pero me ciega demasiado así que se va a la puta ¿Pero en serio? No veo una mierda ¿Qué? 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 ¿Pero en serio? ¿Qué? ¿No veo una mierda? ¡No! ¿Qué? 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 De hecho yo no tengo maestría creo Yo tampoco De hecho creo que Yasuo esta es la segunda vez que lo juego Porque ya me lo habían obligado a jugar una vez Creo que lo jugué con el Gajardo Y creo que nos tocó contra Malphite ¿O contra quien nos tocó? Contra Luke No, no, fue Luke Fue otro ¿Cómo? Me acuerdo que nos tocó con la Wache No hay forma así salvaje Si Ven, ven, ven ¿Pero tienen el muro? ¡Pero no lo tengo! Ya, ahora si Es que no tenia el level 6, tio No, osea para limpiar oleadas, si, pero tu hazte el cañón de fuego rápido, no, de velocidad, esto es bailarín espectral de toda la vida, aunque con estos no Si, contra la Lux, contra Magos, de que sirve eso, ya, hay que levantarlos No, eso no me dio, eso no me dio Por la verga, tio Tu espérate en el late, a ver si es mierda cuando nos juntemos todos Ya veremos, osea, esto si, pero ya veremos si te lo pasas mal en ti Ah no, ah debajo torre, ah no A ver weon, hay una puta Lux que tiene una R kilométrica, tiene todo skill shot Y su, el CD, su habilidades, no es ni un cuarto que se ve que no solo tenemos en el muro, no se ¿Que me estas cimpeando weon? El Brandon Yo no Un grande chiquitito Pues claro, es un trauma que tengo, de hace mucho tiempo Ya, le voy a entrar, no tienen weon ¿Que te parece el Kahnke? Ya, con weon se queda, se quema, anda el Kahnke la chiquitito Ya no voy a subir Jajajaja ¿Vamos a jugar? Jajajaja ¿Habiendo jugar weon divertida? No, la subo Weon, yo hice ari Yo dije ari Ya weon, a mi me aburran Pero no están, pero no están callan para que la subo Espera tío, es que, que poca paciencia Hola No, weon, yo que yo A ver, hay una carta Ayuda Ayuda Yo cuando exporto marraca todo, me voy a hacer Jajajaja Jajajaja ¿Si o no? ¿Que va? Maestría Es que cuando Yo me voy, chupen todo un huevo weón Los peones asquerosos de mierda weón Se piquean Se le reventó el colon Mira, 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 mira el gankeo Ya, pero ¿quién va a tirar torres más rápido? ¿Vosotros? Ellas ¿Cómo van a tirar ellas más rápido? Que poca visión de juego Con AP weón no pega nada Me he chupen todo un huevo y yo me voy a hacer mejor Vaya bien Tiremos mid Yo no voy a volver a aparecer hasta que tenga static Mira esto Tiremos la siguiente A ver, weón jugué 5 minutos de la partida Me salí por weón stroll, dos FKs perdí de tiempo Ah, weón No sé qué está pasando últimamente insomnio A mí también me pasó ayer No ¿Qué joder? Gracias, Araena, gracias Y el escudo, y el escudo, y nada Si te lo puse El escudo también Jajajaja Jajajaja Ah no Look at the place Insane reaction ¿Qué? No, ya Report El escudo está roto ¿Podemos rendir? No, no No, no, todo bien Baja Es que weón DT esto a Yasuo ¿Por qué? ¿Por qué un campeón de mierda es una DC Melee? Nada más Creo 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 que este men Se tiltea más que cuando yo jugaba Lux contra Yasuo en mid y me ganaba Jajajaja Es que a ver, jugar contra Yasuo no me molesta, para nada Pero jugar Yasuo me molesta ¿Por qué? ¿Por qué un campeón horriblemente asqueroso? No me gusta Te falta mano Si me quieres juega a Leblanc Juega a Leblanc Me chupa un pene weón Eso sí que es de gays tío Leblanc es de gays Leblanc es de gays No, esto Leona es más diversidad que la chucha weona Me la pasé más bien jugando Leona La verdad me la pasaba muchísimo mejor jugando Leona Se me enojo weón Se me enojo weón Te hablo weón No voy era hasta el Blue y weón uuuuuuuuu Jajaja Ya lo vi Se lo re violaron pide Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Oye weón Jajajajaja Easy Mira este saco maestria Jajajaja Jajajaja No me lo muees tío Sigan intentando los perras Oye, ¿cómo sabía que estaba ahí? Oye, ¿cómo sabía que estaba ahí? Minuto 12 con 80% de crítico Sí, ya tengo ¿Qué fue ese flash? ¿Quién fue? Chocé con un mío Chocé con algo ¡No! Ah, no, están todos aquí No es porque sea que no me gusta el campeón Estéticamente me encanta Pero no me gusta el campeón No, es que tenemos uno menos Tenemos a ti muy tilteado, tío Y... Chocé con algo A ver, yo te estoy viendo 0-7 y a otro 0-6 A mí, no me huele Pero por eso... Solo 3 Jajajaja Vámonos, a ver... Antes del día que hubiera quedado conmigo Hubiera hecho un poquito más, pero no puedo comprarlo Tampoco daos ni entornado Tampoco daos ni entornado Un minuto, un minuto estoy tirosurrando Jajajaja No, pero es 20, güey ¿Cómo se llama si llegó un güey? Me voy a FK, güey Me voy a FK y me pongo a jugar Yu-Gi-Oh A mí no me molesta ¿Cómo? ¡Háganme la delgado! Yo me voy a FK Y me pongo a jugar Yu-Gi-Oh Y me pongo a jugar Yu-Gi-Oh Y me chupan el PN los 3, güey ¡Yo me voy a jugar! ¿Y se lleva el report, sí? ¿A favor, tú vengas? Repórtame, jajajaja Cuando quieras Uyy, hoy arriba Ahora dale R Ah no, no tenías visión Ah Ah la R Casi bro Ya yo si que haciendo ese dragón Ganamos, voy a hacer el dragón Que amas man Si voy 07 y voy 08 Que bueno 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 Ah no Ah no Ah no No, arriba Ya, reportado ¿Dónde está el Yu-Gi-Oh? Se va el Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh online Ajajajaja Jajajaja Jajajajaja Uy Vama Poo Vama Poo Vama Poo Uy Es cosa de dar un tornado, tío Y ya está Bueno, se puede No, no, se puede Vamos, vamos, vamos Hola No, 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 no Y si, mira, mate Por si acaso, men Y me fingea, hijo Juraron que yo no me iba a salir, güey Uy, ya, jeje No, ok, la música, la voy a dejar en pausa porque es lo mío, me gusta la música que es lo mío Ya, vamos, dale Ahora que la piense me puedo hacer un mazo de cierto Podría ser Tengo la última apuesta de Joey, güey No 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 Eso es una buena idea, güey Que justo nos toca contra una luz, tío No podía ser contra otra cosa Con algo que fuese melea Lo dice, lo dice el personaje Porque siempre que le tocaba un Yasuo y jugaba a Lux Juteaba de que estaba roto Ahora, o sea, antes, al principio Pero ahora me lo viola Juguemos el Tetsuo Tetsuo Yo me lo pasé muy bien Paso de un cáncer Viejo, pasé de un tipo de cáncer Pasé de cáncer de páncreas a cáncer de colon ¿Cómo estás jugando de Yu-Gi-Oh? ¿Así jugar en Yu-Gi-Oh? ¿Es como jugar uno? Uno Eso ya Tranquilo Te he pegado cuando era el niñito Sí, está muy bien Oye, relájate, men Está muy chingado, eh Vamos a ir a pasar Le vas a hacer raguequitos Oye, bebé Si me voy a dejar mi estrés Yo ya no sé cuánto lucho Yo ya no sé cuánto lluvio Oye Imagíname cómo le es Vuelta Vámonos a grieta ¿Cuánto uno y cómo se va a tirar de un fragón? Vámonos a grieta, voy Voy a subir ¿Ya perdieron? Sí, ya perdieron Vámonos a grieta Yo feliz de ver Siempre y cuando No se pongan No, a grieta, hombre Demos una grieta del invocador Aquí está Aquí está Aquí está Ya está Chú Ah, vale Ya, pero si vamos a Yasuo No, extrañaría que lo vane Vámonos a tirar Vámonos a tirar El, el, el El huerta A bloquear a Yasuo No sé por qué Pero me lo lía Si pudieras banear más mierdas Créeme que lo harían Vamos Yo quiero banear ahí Nada más Calmao Ahí Oye, ¿vayamos a subir o no? Me pongo un pico Yo no voy a coger ni una huella Lo que ustedes vayan Ya paso ¿Voy a aprovecharlo? Voy a aprovechar y voy a bajar Dame la sensibilidad en mago Porque quiero tratar de jugar con poca sensibilidad Insensible El estúpido chiste de mierda Report por chiste Eeeh, Ornn Todos con la cabrita Que guap Oye, me gustó Me gustó esa idea ACH, no estoy acostumbrado con el mago Con poca sensibilidad ACH, no estoy acostumbrado con el mago The mago ¿Por qué fue? Me gustó la idea de NaR Vamos a ver ¿Quién puso eso? ¿Quién puso eso? ¿Pero por qué mierda Twitch? Va a andar quedando ácido Llegaron a la casa va a entrar ¿Cuál es mejor? ¿La Twitch medieval? ¿O Twitch de Wistelguerr? ¿Village? Me importa un pene y me importa dos pene ¿Y te gusta? ¿El mío? ¡Oh! ¡Pero ese hombre! ¿Dónde está tú? Ya, lo siento gente de YouTube Perdónenme No me quiten el partner No, que no tengo Faye, Jorge ¿Qué piensan ustedes de este grupo De este trío de mosqueteros? ¡Y eso que falta uno! Faltan muchos, bro ¿Y eso que falta uno? ¿Y algo en la identidad? ¡Uh! Y creo que se conecta ya, ¿no? ¡Ya que lindo! ¡Ah! 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 ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Que lindo! Es un malen Bueno, entonces me hablas de la FK Ahora es cuando me marco la de Alhuerta La gran huerta, eh La vieja confiable Yo digo que todos nos salgamos en la partida y dejemos la atarquía solo No quería el Twitch, el manicón Queremos un FK todo hasta que se mueva la atarquía Queremos un FK todo hasta que se mueva él Oh, el legal puerta Creo que su contrato es meterse dedos por la noche Vale, puede ser Yo creo que va por ahí, yo creo que va por ahí Bien, bien, Jorge, bien No sé si se metan dedos, pero yo sé que hay un hueón que se metió una vela Soplame la vela ¿A todo esto, Brandon, te está viendo a alguien hueón o no? ¿A mí quién me va a ver? No me va a ver nadie Yo básicamente tengo el directo para que se guarden los vídeos y se queden ahí Compártelo con un amigo Ah, eso es para débiles Según esta hueá tenéis dos espectadores Que soy yo y yo Yo en mi teléfono y yo en el PC Supuestamente estaba el Jaime También estaba la nazi espinosa Ya, es que ya pasó lo divertido, tío Ya lo puse en Facebook para que te quedes tranquilo El hombre que me hace marketing De mi propio producto A ver viejo Lo tenéis que compartir con amigos ¿Vos crees que la Five One llegó por Facebook? Llegó por El Jorge y la Five es porque lo compartí por WhatsApp Y llegaron Los a ellos les gusta que soy medio retrasado Nada más Bueno entonces Si les gusta que eres medio retrasado Conmigo van a disfrutarlo Pásense a mi canal Gente de Youtube Espero que estén muy bien Les traigo un videotutorial Para jugar con Twitch Primero tenéis que subirse a la digita Súbete los dedos bro Ya todo es invisible Invadir Todo es invisible A una línea Una cárcel Ya estamos todos fuera Pensar que van a haber cinco cárceles por ahí A la puta Ya vamos El que quería jugar Twitch pues Primero Minuto 2 Es una masacre Es una masacre Asesinato múltiple 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 Ya entré mole Entré mole Ya listo está muerto Está muerto Dale 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 De la wea Oh no Anignite Eso es Anignite Las ratitas trabajan unidas Desde siempre ¿Dónde está el queso? Ahí está el queso Ahí está el queso Están en la otra partida Están en la otra partida Ya Ayúdame Yo te moriste Mira Mira quién se quedó FK Amorquías Ah yo lo mato Bueno Se voy Sabes que le bajé la sensibilidad Mucho le sensibilidad al MAUKU Ahora ya no siente nada Como ella Me suele pasar a mí también Eso no tenía que decirlo Eso no es secreto Estos ellos son tan malos De dejar al MAUKU A solo Uy estoy en APK Uy Y lo dice Se fue Junk Es verdad El que se fue a FK Lo dijo Son tan malos Dejar al MAUKU A solo Bajo Yo 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 Y Esperar mi muerte Ojo Chau Chau Deberé morir Igual Nosotros lo haremos viable, ¿qué te parece? Dale, dale Uno, dos Vale, tenía la guerra Gracias, Anarkea, muchas gracias Se te agradece Se te agradece por hacer jugar Twitch, maricón Ah, pues él lo pilló más encima ¿Sí? Sí, po Vale Te padece, también fue uno de los que piqueo ya Ah, entonces eres bueno Pusieron un ping, te están viendo, men Por si acaso ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una más! ¡Otra! Se muere, se muere, se muere Se muere por lo menos ¡Ah! ¡Soy un master! ¡Calculate! ¡Soy un master! ¡Chao! ¡No creo! ¡Ya confío la cuota! ¡Oye! ¡Busque hacia acá! ¡Busque para abajo! ¡Shh! Mantén el secreto El secreto es que me lo he hecho ¡Que pase Piola! ¡Que pase Piola! ¡Mira! ¡Vení a robar! ¡Soy un master! ¡No! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Oh pero güey no se lo he hecho! Si, si, igual me subió ¡Jajaja! Mira ¡Ahhh! ¡Ahh! No te muera igual, no te muera igual No te muera igual No Que me stuneo No te muero, por favor Esta wea La ganja Ya me fedié Ah Cuidado, se fedió Se formió un niño Se formó un... Se farmeó un gordito Todos han muerto, menos yo Así que estoy fediado A mí no me llegas igual, yo no puedo cargar Yo tampoco Ni siquiera has estado presente en línea Niña, por eso no te has muerto Estoy jugando Están atrás, están atrás y no estoy ni en línea Ja Ya tenía el huracán, ya veis Ahí está limpio Llego we Así de short Está bien Está bien Está bien, está bien Cuenta la Q La Fai y el Jorge se están agarrando a putazos ¿Hm? No, dale nomás ¿Hm? ¡Qué bonito es esto! ¡Oh! ¡Uy! ¡Equidado es cero! ¡Cero, cero, cero! Para que vayan entendiendo lo profesional que soy Seguramente he puesto una cara de pavo Eso es lo malo de tener cara Mi cara de concentración ¿No será faker? Aquí puedo flamear y no me banearían Exactamente, Jorge Eso es lo bueno Según qué, qué hora ¿Cómo tu hermana? ¡Uuuh! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bajo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fue eso! ¡No! ¡Ya! Report Anerkia, por favor Report ¿Por qué? ¿Qué onda, Karina? El mejor flash, un flash coreano Un flash de pánico Un flash de pánico ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ay, bueno, yo ya estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! Oye, no es por nada, pero yo he pillado bastante empujón con esas kills que me hice Este caballero ya está dando miedo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Miradín ¡No lo veamos! ¡Gracias a su lekker! ¿Queréis jugar Natsu? ¿En serio? No, bueno... Es que es bueno, pero es bueno... No muere... Nooo... ¿En serio no muere? No, no muere... No muere... Ya está ahí... Hay que ir con la bomba, ¿no? No, no muere... No, no muere... ¡Nuestra, no muere! ¡Los, Natsu! ¡Los, Natsu! esta fue de cambiar la sensibilidad water me esta jodiendo pero wow no hay excusa darle esperanza al otro darle esperanza al otro equipo si tu 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 tu... esto que estoy mandando de cielo en batre ja ja ya 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 se deje jajajaja ¡Ya! ¡No! Te murió el peli ¡No! ¡Le fallo la Q! ¡Qué malo! Si yo soy malo... ¿No es? El Master One ¿Exacto como me quedé quieto pegando así? Bueno, no lo hacen más No solo lo hacen los que realmente saben ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí vos? Me voy a poner color ¿Pipo? ¿Y qué pasa? ¿La peli hay? Depende ¡Entren! ¡Entren! ¡No entraron! ¡No entraron! ¡No entraron, maricones! Ya, dos carteles al menos Se nos muere un brandon ¡Ayuda! Ya le están haciendo uno por ahí ¿Qué? ¡¿Con más coño?! ¡Aaah! ¡Pu**! ¡Ups! ¿Cómo vale marquear todo esto? Pero vale La de Arqueo Yo parejo parejo nada ¿En qué rato se hicieron el trabajo con ellos? Jajaja Eh ahí el dilema ¿El jungla deberías hacer eso? Uuuuuuuuuu Yo no soy jungla igual Yo me pillé el smike Yo me pillé el smike para poder tener el smike rojo Para nada más Eso me dicen todas así Que todas No tienen ninguna Haciéndole bullying a esto Y me pese a mi Ah no report Mátenlo 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 Aaaaaa Nooo Yo llegué Yo venía a llegar No, no, no ¿Cuántos R tienen? Uff Ya tienen 400 de AP Bueno, esto va a llegar al minuto 25 y ya... Vaya, bueno, he picado, perfecto. Chiquito, ¿dónde está? Es que me monté la mitad, parece. Pa, 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 pa. Me voy a cagar, yo no tengo daño. ¡No! ¡Abre! ¡Qué asco, tío! ¡Mano, qué guapo! ¡No! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Me da agua! Otro player, ¡pum! ¡No! ¡Pum, pum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡El de perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, ha sido así! ¡Tiraba en la cuenta a la cara! ¡La verdad, lo tiré pensando en eso! ¡Para tratar de esquivarlo! ¡Oye, pero... ¡Pero bien! ¿Qué querés cagar? ¿Hagan algo, güey? ¿Hagan energía? ¿Ya? Ya, ahora yo me hago la penta, no me preocupes. ¿Qué querés cagar? ¿Qué querés cagar? ¿Control con un grupo de Beigar? Es que hay que aparecerles a... Hay que darles a todos... Hay que darles a todos... Mientras estamos en la Q. Esa es la gracia. Ya, ese hueón es mal sabor. ¿Me vienen aquí? Segúnenme. Me dije que alguien viene aquí para que no me apañe. Y ya, nada. Estoy yendo, estoy yendo. ¡No, pero...! ¡Ae! Bueno, ese, ese, mira. ¡Pum! ¡No, pero bueno, pues! Mucha rata. Cerra, me lo creo, lo quería matar yo. ¡Eee! 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 ¿La jungla da más oro? Ah, no, es verdad que en este modo de juego es todo más oro. Bueno, el tropega te lo ha hecho desde que ya los dragones, man, ya tienen todo. Como que todos van, le tiran uno de dos y... ¡Chata! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡En la cara! La, 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 la Fai ya, la Fai ya hace lástimo ya haciéndolo con una hueá. No, iba a decir algo, pero no. Ya iba a decir una hueá ordinaria. ¿Yo? ¿Tú me ves? ¿Tú me ves de ese estilo de persona? ¡Sí! Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Qué? ¿Qué? El único es One Team Philopo, One Team Philopo. Es mierda. Es que es el... Es el... Es el... Es la batalla del Philipino contra el Ego, güey. ¿Qué? No, no. No aplicaría esto, cabrón. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Igual no más le hago... la penta ahí. Los guiñan No me pego, loco Ya no me pego Bueno, R no vale R no vale Bueno, casi Oye, y si le hacemos ¿Cómo se llama? No, la mierda esa que está rota Ahora Si le hacemos el guiñan No estaría mal Yo estoy en la semilla Pero que Hay que cargarlo Bueno, nos van a tirar una guerra en la cara Uy Es una masacre No Ah, ¿tenía R? Buah, yo pensaba que lo había gastado en eso, tío ¿Qué ha hecho tú? ¿Tienen 40% de enfriamiento de ello o no? Yo creo El Radun Contra el Filo ¿Qué había que hacerse contra esta gente? Que iba a ser muy bueno Bueno, ahora Ahora habrá preferido un Doombot En este caso ¿Jumbo? ¿Jumbo te da más? Un Torreta ha sido destruida ¿Qué? ¿Qué? No, WTF Me cayó una Q en la ca... Una Q en la ca... Una Q en la ca... Hola Hola Jumbo Jumbo Es una Q en la ca... ...no... Jumbo 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 ¡No, maricón! ¡No, maricón! ¡No, maricón! ¡Maldito! ¿La apariencia espiritual ahora? Te va a ayudar, Caleta Cuando nos enfrentamos a Veigar Que tiene cuánto? Entre 700 y 1000 de AP Y luego dispara Va a cambiar, en vez de que te maten de una Q Te van a dejar un básico Weán, buscan más, viejo Casi me hago una triple Pero pero es que ya se quedó un básico Como cuánto Cuenta de vida el tipo Recurriado Este Juan está muerto Pero No me van a ayudar más Están las curas Aguera el barón, que les vaya bien ¡Vamos! 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 Llevo 3 años jugando la misma mierda de juego No sé por qué sirve acá ¡Es esto! Por la muestra ¡Que mira! ¡Casi me muero! ¡Que mira! Se muere! ¡Se muere! Me va a morir ¡Casi me muero! Nooo Ya habito terminado esta cuestión, ya habito Nooo, me he unido, a ver, ya voy No hay cara Se prende esta mierda No Va a llenar la wea por favor Es un básico No, que rutinísimo No necesitas tricks Eso, eso, destrega, destrega, destrega Uhhhh, el rancho wey, el rancho weeey Wey, el rancho El rancho Mirame, mirame Recuerdame como un héroe El rancho He's still here I'm gonna show you what I'm gonna do Hello there Pierro I'm gonna show you what I'm gonna do Popsiball Popsiball Yeah man, but let's play with Valve Don't play! ¿Cuándo? Al perro Trae ese nombre Ya, anarquía Lo siento por anarquía, pero se nos va Ya, he visto que de vuelta se va ¿Qué pasó, mani manito? Me voy a jugar bot ¿Bot? ¿Dónde chucha están mis bot? Ah, Cop versus IA Voy a desahogarse el men Ah, no Pero si yo quiero una grieta, tío Vamos a la grieta Vamos a la grieta Vamos de cuestión Se te paga bien Ya ven Ya vamos Ya comí mucho pene por hoy día No te cabe para uno más Es chiquitito Lamento decírtelo, pero yo no tengo la afición de que me gusta que me rompa el culo Así que me voy a jugar con Jupiter Ah, perro ¡Qué mierda de mano me salió! ¡Oh, qué mierda de mano me salió! Yo quiero probar mi skin, güey A perro ¿Me he notado tú? Eh, ¿cuál? ¿Fusión? Sí, fusión Voy a cambiar la web No, no me ha olvidado No, no me he olvidado ¡No, mano! ¡No te he olvidado! ¡Lakación! Y... ¡Light of Legends! ¡Chupan! ¡Je je je! Yo voy a dolar Yo voy a anarquía ¿Qué? Lo siento No, despulse yo a Anarquía porque viene Shano. El nudo malo de mierda me salió. ¿El 1? Coño. 1, attack. Ah, y se nos fue Huerta de la llamada. Perdimos el streaming. Bueno, ahora se nos viene otro que es Shano Lu. Y Seba. Sebastián Villafranca. Ah, perro. Los voy a unir a una llamada, ¿vale? ¿Estás con el Brandon? Hola, Brandon. Hola. Ah, pero están con los otros del grupo. Pues aquí está el Brandon. Les voy a... Les voy a... Les voy a... Voy a añadirlos. Hola, Brandon. ¿Oli? ¿Tú se comienzan a mí o no? ¿Cómo? Reckles. Ya, ¿con qué vas a jugar? Con... Supor... Catarina. No, meta. Ah, no. Pero ¿quién llegó? Ah, no. No sé si mira con quién estamos, bro. Ah, no. ¿The best? Ay, Shano, si te unes mejor. Ay, Shano, si te unes mejor. No sé si mira con quién estamos, bro. No. 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 No puedo. Eh... Vamos. Eh... No lo voy a arreglar ya, ¿es cierto? ¿Qué? Ah, por cierto. Tengo un cofre. Y me toca... Oye, Brandon. Leona. Leona. Enroja, tengo una llave. Es que... Es que... ¿Te crees que tengo dinero? Tengo un cofre. Si, Pepe. Si, Pepe. Si, Pepe. ¿Quieres que juego con Keryl? ¿Me eneo a Keryl o qué? Hola. ¿Qué? ¿Es bueno o van a ponerle otra wea? ¿Qué cosa? No, we. No. No lo sé, bro. No lo sé. No lo sé, bro. Espera a verte ayudada. No lo sé. ¿Qué tiene que ver con el micrófono? Eh... ¿Qué van? Yo y top. No. No sé. No, no, no. Ah, verdad, que está el... No lo sé. Ese main es muy malo Uy, ¿me estás escuchando? Perdón Ya, ¿qué van? El bato No se dice bot, tío Se dice support Ya voy, jungla Eh, ya, voy mid Gané mid, bro, sorry Lo gané yo Yo garré, guan ¿Ya vas a ir mid o no? Sí, voy, guan O sea, que me tengo que bancar Tengo que bancar A la mierda De bajarlo Sin ofender a Gajardo Sabes que te lo digo con amor Vamos a probar la skin Yo voy a probar Yo voy a probar el LOL Primera vez LOL Yo voy a probar la skin Gracias. Oye, estar dentro de la ulti de la Irelia no hace nada, ¿o sí? ¿O es solamente que te hace daño y te ralentiza ese hueco cuando la atravesa ahí? Lo segundo. ¿Tienes? ¿Tienes? Hola. ¿Tienes? Hola. 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 Ahora me dio hambre. Hay que escuchar Bad Bunny. Hay que escuchar Bad Bunny. No, pero otro dijo... Comente esta, no sé quién lo dijo. Oye, ¿quién es el que está un poco lento? Oye... Eh... Gajardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Ya le hiciste una, guan. Piensa, guan, piensa un poco, guan. Oye, Gajardo. No. ¿Te puedo hacer una pregunta aparte de este? Muy bien. No. ¿Viste? No, guan. Porque te ven por culo, hijo de puta. No pienso, no pienso dejarte ni un minion. No, guan. Te iba a preguntar por qué vas con Varus y además con Ignite. Pero dije... ¿Por qué le hiciste la pregunta si te dijo que no, guan? Porque esta es otra pregunta. No es la que le pedí permiso para hacerse. ¿Entiendes? No, guan, guan. Oye... Menuda... Menuda delantera tiene Kelly, ¿no? Caliente, caliente. Podemos, dale, guan. Caliente, caliente, hijo. Hola, guan, linda, guan. Chuchupana. Tiene la torre, chiquillo. Oye... ¿Ya no? Defiende eso. ¿Eso? Ya, po. Este es miembro. Ojalá tú no, guan. Ya, vais saliendo. ¡Oh! Atrápame si puedes, mira. Como voy contra una Jinx, hay una... Misión que pone... Atrápame si puede. Jinx... Ya la está liando de nuevo. La muy... ¿Qué tal otro disparo? No quisiera dejar las cosas a medias. ¿Qué prefieres? ¿Al policía vuelo o en realidad? ¿Quieres pasarla realmente bien? Acércate. Qué gay. De hecho lo es. No puses... La gracia es frisear, hombre. Tengo las herramientas necesarias. ¿Sigue sin prisa? No te sirve la idea. No te sirve. De hecho un minuto. Tendrías que haberte hecho el ítem de support, Befardo. ¿Cómo voy a ser yo el support? Yo gané a DC ¿Ganaste bot pero no a DC? Ah, que buena Bro Como siempre vas con Brand No, tranquilo, mira como está DC ¡No! ¿Eta? Ok Gracias, bro Sí Es como una lluvia de invierno ¿Y cómo son las lluvias de invierno, bro? ¡Mohapo, güey! Increíble, no me lo esperaba ¿Por qué no me lo esperaba? ¿Por qué no me lo esperaba por algo que te lo pones tú? ¡Uf! Salió perdiendo parece Igual la mata ya No tengo mana ¿No sabes las hittear, men? ¡Puta madre! No me lo esperaba por nada ¿Qué quiere la칠ce? ¡Pero! ¡Qué Cuidado de onda, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy haciendo el test ¿Qué puso guard? No sé Voy, voy top Uy, tengo la cara de concentración máxima Nos falte, ¿eh? Nice Buenísimo Este me puede tirar No hay armas No hay que matar ¡Bueno! Report 1000 por no bajar Si te lo han guardado hubieran sabido que está ahí, ¿eh? ¿Que no hay support? No, no hay El que ganó bot Dijo que no ¡Bot! No entendí Inmigrante ¡Ya de te! ¡Bécil! Ni que fuera contra bots esta mierda, tío Esto no son tus partidas para quitarte el lift booster Yo no soy bronce 1, papi Eres un ranking directamente, papi Yo no soy bronce 1 No Alicia Que pasan, lo dice el carrador por el guerrero No lo juego, pero el guerrero suelte jugan Ahhh no jugué jajajajajajajajajajaja Malo el mid Malo pero pésimo ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Te enseño un truco! ¡A la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Mira el Zed! ¡Ten cuidado! ¡Bájame! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! A mí me da la torre hasta cuando paso por aquí tío Y él estaba ahí y no le hizo nada Se va a reportar la torre Digo yo No tengo ultimo El Alistair me... Me suene y muero Encima no es muy bueno la Alistair que llevan eh Se confunde con el combo todo el rato Estoy a punto de tener la ulti ¿Pero de que me sirve? De nada Nomás llevo 40 de farm Aún así le saco farm ¡Venga! 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 ¡No! ¡Eso no me dio tío! ¡No! No, ya esta Jeje El bot Bot de mierda No tenemos bot Eso no me dio Voy a verlo en replay Incluso No, esa no me dio Caliente, caliente No puedo ni siquiera jugar pasivo tío Porque alguien pulsea Todo el rato Tío, solo las quitea Increible Que no te agarren de ser venido Que no te agarren de ser venido Mirelia culeado Tiene medio Que no tiene niña Lo tiene ahí medio campeón Voy a esconderme en el bus De acá Vale, tal igual viene por acá No ayuda a comprarse Puta Ayúdame bro Vamos a hacerse Vamos a hacerse de ahí Se va a salir de ahí Te va a salir la niña Jajajajaj Se va a salir la lista Ven la lista Se va a salir la lista Ven la lista No, no, no te preocupes, no te preocupes, si está ahí para asegurar el daño, nada más. Lo que pasa, no pero corre. Básicos No quiero hacer el dragón y no puedo Quiero hacer el visor Mira Ya no Me voy a tirar torres No hay que ir a cagar No hay que ir a cagar No, vamos a escapar No, yo no llego Tendría que haber ido a comprar hace rato Ten cuidado al set Nada como una buena La vuelve a entrar a mi What? El cabazo es el Ejejeje Conoce el largo brazo del ajuste Me había abandonado Creía que no la veía No Ten cuidado Por eso me cagaron No Algo me stuneo No tío No sé que mierda me stuneo si no he tirado el flash Y que me iba a comer la pared Buenas El dragón sigue pegando ahí No tengo guard No No tengo para saltar No hay No llego por nada Ya no tengo para nada Yo me voy Yo todavía no he hecho nada de daño No pego una mierda No pego una mierda Voy a tener que No, lo voy a cancelar Lo voy a cancelar No hay ¿Qué puedo hacer? este chufa todo No te ponte No le hago nada tío, es que no le hago nada No, p*** Puse el Skull y el Nenalbek Es que no le hago nada tío, es que no le hago nada Me está comiendo todo el daño de mis básicos y no le hago nada No le hago 4 kills, es que era malo No, y se la queda él No le hago nada tío Super útil que el Varus se quede en una kill A todos estos... Esa gente en botar a alguien, no un top packer Tirar a alguien He bot en bot, bueno Puse las mejores trampitas del mundo aquí Para que se la quede él con una Q No Estoy tanqueando aquí Baja de serie, ahí voy a quedar No, el T-3 El T-3 El T-3 El T-3 Tiro el T-3 Ay, ya no puedo No, a ver un pan a matar a él No salgan de ahí, ¿sabes? No, no, no No No, no No, no No, no No, no Hay el tío Ahí está No importa que ha dado un crítico a mi Vamos a acabar ese flash Ayyyy Tras a la vena Uff no me de cuenta Hola Varus Varus Bajo, 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 bajo Cuidado el set Por favor Ahí está, abajo, por ahí Vamos Pluset con la R No 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 Pues si Voy mirar, comiéndose todas las trampitas Que mal es que son Ya mira, mi ulti pro player, herman Ya, ahí ahí está el Teemo Dale, dale, dale Vos, dale, vos, dale No, 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 Rey no, eh Ahí No, no, reporte No No, está ahí, se me está ahí, joder Está ahí, man No, no No, no, cae No, no, cae Y cae, y cae, y cae, y cae No, bueno, cae No, bueno, cae No, bueno, cae Uff Y eso Oye, porque no le dio ni la trampa, ni la E No, reporte No, no, cae Necesito daño, ¿no? Que lindo Es con crítico No No hay que me huilde, eh, casi no Bot, vayan aquí Si Acá te ultimos, cabro Te ultimos, cabro Cabro ¿Dónde? Uy, puta matiado Cargo Ah, lo matai En tres con Alistar, ¿no? No, cae, que me comí una cañón, por favor Si Cae, voy a venir No, cae, me comí una cañón, por favor No, cae, me comí una cañón, por favor No, cae, me comí una cañón Me iba a ir, tío, pero no me dieron No tengo daño todavía Me da mucha rabia No he podido farmear bien Salgan de ahí, salgan de ahí Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo ¿Triple KS? ¿Triple KS? ¿Tú eres K o qué es? ¿Tú eres K o qué es? ¿Tú eres K? 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 ¿Triple KS? ¿Triple KS? ¿Como que el daño De las trampitas de mierda y la E no cuentan? Me cago en la pu... ¿Hasta yo tengo más daño que tú, pues? Y yo te hice todas las cagas No, 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 no estoy hablando ¿El cañón de fuego rápido tiene daño verdadero? A mí no me rayé ¿Y esos 40 daños de espadón? ¿Sí o no? Una mierda Ya Pues tal, por lo menos te... ¿Te alcanzaste a comprar algo de centro, no? No Me pude comprar un poco más de daño, nada más Si después hay que encargarla en 3 kills, ween Y me faltó tirar la R Deja de mi... Tengo 4000 de ping Si que me ponte a tirar un LR en medio de toda esa ween Corros a mi... No te aguanto ahí, lo pido normal Si se pueden hacer TF cuando no estoy Tiene para el Alistar, ween Si, si, ween Si, si, ween Puta madre, ween Caliente Algú Escala Otra puta madre, lo hicimos de mierda tío, que rabia pero fue bonito lo que hice fue bueno voy a top eeeeh a ver no me cago en la puta tío y ese daño pero es que de verdad no me dio ni una Q me tiro a curar y aun asi me mata tío y despues dicen que no estan rotos los asesinos que les falta que como se llama los lufe lo bufearon tío pero tampoco tanto no fue mucho lufeo tío eeeh voy payan menos ya tengo la static que mas le hago a esta gente bien ron lo guardé óptimo 5-10 bueno estoy probando al campeón asi que mmm si eres list arriba voy a seguir grabando ahhh chano no no chano a list termina no tengo flex tengo flex tengo flex tengo flex no lo tengo ese flex no 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 llevo no huevo huevo Buena, buena Buena, buena Puta, bueno, se dañó un poco de oro Bueno, es grande, ¿sabes? ¿Hm? Pero puta, ah, bro Vengo manada, así que vengo a pegar Hace el bloque, güey ¿Quién me ayuda? A ver si estáis o no No, no, si lo tengo yo cuando mate al tío La, re, eh, por buen Rebord, me he random por favor, ¿verdad? Rebord, siento... ¿Todo? ¿Qué es? ¿Qué es? No tenía flash, no tenía nada Ponme lo que hay y yo soy kill, güey Oye, yo soy una de high Pero... La masa, la luna se cae de todo ¿Quién te está jugando vos, güey? Estoy diciendo que no te... Una soltuna... ¿Qué por qué las kills así se ha sacado de nosotros? Que... Como... Yo me... Podía... Con relaciones... Y con... Que eso, o sea... Quieres ya culiado, güey, pero... Pero... ¿Qué me hago? No sé qué hacerme Ah, buena ulti, bro Un poquito... Oye, vean vos, tú, man Quiero daño, tío Voy a hacerla sanguinaria ¿Has desfilado primero? Ahora lo tengo Eh... ¿Cómo vas a llamar? Eh... Poder... Yo te diría algo de penetración Uy... No gasté... R... Otra vez... Que guay, la maté Es hora de hacer un registro Puta madre, capital de mierda, tío ¿Uno? De verdad ¿Uno? ¿Sale de aquí? ¿Sale de aquí? ¿Sale de aquí? ¿Sale la posicionado? ¡Vamos! ¡Alte pegue! ¡La voy! ¡Ah! ¡Te enseñe un poquito! ¡Tencion! Ya, va a flash. ¡Suscríbete al canal! No es por mi, pero tengo flash ¿Qué pasa? ¡Uff! Puta madre, Kio Bueno, no voy a pasar esto No, ya no puedo, weón ¿Cómo estás usted, weón? No, no, no Vamos, vamos Yo estoy haciéndolo Como el Lord Top No es... Bueno, yo no juego con... No juego con esta muchacha, así que... Tampoco... ¿Desde cuándo uso Kelly? No tengo ni maestría Tres main Jajaja Main Si Pepe Es que lo voy a mi... Chano sale de ahí Esto funciona, a ver... No, no... No... Tiene 9000, por favor Voy a entrar Voy a entrar Capaces de tirarse a por mí, tío Capaces de tirarse a por mí, tío Me da mucha rabia, tío No, no, no No, no, no No, no Pero déjenme Para desarrollar la transformación Jajajaja 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 No hay maldad, lo fácil La transformación es difícil, no lo sé Jajajaja Voy a dar la transformación Que 네 Vienen por mi al Scotland Jaja Tendremos un chico MrS Jajajaja Jajajaja Combos que ha colada Composito, que me tapas Mandios A고 Atief Imagina No esta mal que el link pero lo encuentro un poco aburrido Pero pega bastante Que bonito Que bonita serra Los bombo-combo Exacto, pero en serio fue bonito Nadie me dice nada porque fue con el Z Yo si lo he oído Yo pasaba atrás, no podía hacer nada Me acercaba y el Z venía por mi así Por eso güey me tiró así para el Z Si de hecho no peleó por lo mismo en esa El orden Pobre buen Me agradezco por ese gancho porque me dio la vida Gracias Nad, me diste una cajita que voy a abrir ahora mismo Genar güey Genar Genar Vagina A verdad Genar Vagina Y me toca Zona Musa Que feo Igual le daba Pero bueno No hay que esta bella caqueta poseida Ya, ahora si Que vas Gajardo Gajardo Fue a bot Y ahí voy, chóptalo Gajardo, que más Voy Mii No hay Mii Te rinde yo creo Pero dime que vas Vas tu por plan Va soporte 100% confirmado Osea que se va a hacer Todo lo que un soporte hace No A ser casi Eh bueno Ya pues lo intenté A la temporada de Este caso es para mi Vamos a darle una cajita Ok Oh tengo que comprar Madre Ay Ay Ah talilla Madre talilla Desde la beta Desde la pre alfa ¿Verdad? 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 Uy 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 Ya viene El perro Traes el OVNITRIX ¿Lo ves no? No, te pisa esos lobos No, me pebes esos lobos ¿Qué ganas de volver a tomar? Un HD Vengo a venir a tirar el bañito ¿Quiere ir al bañito? Jespo ¿Uhan me salgo y dirán remake? Igual te va a report Ya, cabrón Tiene remake o el No, bro, se está Ve al baño, corre, corre, corre Hazte la paja rápido y ya está Contra otra keyling, tío, y con skin A la verga Esa pega más Si, esa pega más, esa skin tiene más daño Toda la vida ¿Qué fue eso? ¿Sorequetón? ¡Sorequetón! ¡Sorequetón! Talín se te miente ¡Mata! ¡Ay! Talía está FK Ya, irte... ¿Cómo hacemos con la skin así? Pero... Vamos a matarte con el trof, ¿no? Pero si, hay que tirar remake ¡Claro! ¡Y no más! ¡Tenemos! ¿Lamos? ¿Sin mid? ¡Ya! ¡Brand mid! ¡Ah, no! ¡Que también está FK! ¡Alguien es linda! ¡Que prefieres al policía! ¡Brand, ve mid! ¡Ayuda! ¡Hermit! ¿No vas a ir mid, Brand? ¿No vas a ir mid, Brand? ¡Agojardo! Te conviene ir mid porque tenemos a nuestro mid AFK y no quieren tirar remake ¡Bueno, hay uno más allá! ¡De acuerdo! ¡Tiremos el saldo, hermano! ¡Tiremos remake, hermano! ¡Se vamos a perder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, bueno! ¡Tiremos el remake! ¿Tiramos o no tiramos? ¡Sí, bueno! ¡Tiremos! ¡Vamos a investigar! ¿Qué tal otro disparo? ¿No quisiera dejar las cosas a medias? ¡Quién! ¡Me está! ¡Pero inicia el N.O.A y voy a dejar la línea! ¡Vamos a dejar la línea! ¡N.O.A! ¡Vamos! ¡Jajaja! Es que así se arremen, lo mía! Es que así se arremen, lo mía No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si te salí, que poco de... Me hackear un bro No habrá tirado tiempo esto Ve el tirón No, si te lo probo Deliminaron del grupo, debes recibir una invitación para robar un hit ¿Quién me invita, por favor? Puta, espera, déjame terminar la invitación De verdad, tampoco te iba a invitar, a ver, está ahí bien Tampoco o un, ahí te lo he superado aquí también En unisto ¿Qué, qué? ¡Suscríbete! E Si Pero wea, juego googleado Es la madre, wea Syuks ¡Cero! Ay caramba Ay caramba Ay caramba No busquen uno Si todavía falta uno Hola Hola Como estas men Que tal wey Ay yo tambien Pásame lo que Ya Ahora quien falta No No Busquen No 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 Si Lo No 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 Ahí está No sé por qué se escucha Espero que no sea la tenilla de una partida pasada, man Era buena, man, pero se le cayó en internet, dicen Lo ha hackeo el Mati ¿Tú crees? Sí, man No sé por qué se escucha Ah, no sé por qué se escucha No sé por qué se escucha Estuvo todo el tiempo Todo el tiempo en el mundo Ay, ese combo mal fight, ¿sabes? ¿Tú? 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 Todo el mundo los levanta, tío Ya son un team seguro Ya dos son Lo tosto es tu porrón Ya estuvo con barrera, que se sepa que hay que hay Ah, no tiene dos huevos y lo utilicen Gne Yo quiero que ese Brand me carrée Ya, buen, yo me doy todo el Chogar, tranquilo ¿Tú qué? Yo lo borro, buen A básicos, ¿no? Dijeron Déjenme amar el Chogar Con un amizor Él lo dijo Este es como Goku, ¿no? Si hay un blue, o sea, hay un... No, ¿cómo se llama? El instinto Ah, pero ese no es gris Como que no, buen Si, es gris o buen Suerte Ah, ya se levantaron de rajas, Julio Es que sin respeto, ¿no? Iba a ser el Kain rojo y toda la web, pero va a ser el aceptado del instinto Pero no se mola el Chogar No se mola el Chogar No se mola el Chogar No, no se mola el Chogar No se mola el Chogar ¿Me toca trabajar? No Si, mamá, sí Qué buena la ayuda de Brand En el red, ¿no? Qué buena Qué buena No es mal que tengo críticas Bien ahora No, report Parece que no llego Bueno A él no le gusta que le agente Conoce el largo brazo No me toques los minions Ah perro Traes el Omnitrix No me toques No, 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 no. Bueno, salimos del paso. No, en serio. Ya, gasto flash. Gasto flash. El Isshin no tiene. Dale, dale, dale. Voy a perder mucho minión y experiencia. ¡Aaah! Report. Y ahora ya no hay remake, por si acaso, ¿no? No, dale, dale. Me gusta el internet ¡Suscríbete al canal! No puedo decir que eso No puedo decir que eso No puedo decir que eso El C4 no se puede decir ¿Quién? Pues que eso va a tener La presencia de C4 No me pongo igual al 9 que yo tengo No me afecto mucho No me afecto mucho Stop 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 Cuda madre Ay, tío, no me di ni cuenta. Se fue a la verga. Es que hay torre de oro. Puta madre. No puedo caer. Nivel 7. No puedo caer. 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 Si hoy no lo van a matar. Bueno. Es que no puedo hacer nada. No tiene mana Cago en la puta Hay 15 la mas torrenos Si somos 1 a menos no vamos No vamos Que me hizo tanto daño tío Pues nada tío Y todavía ni siquiera tengo la guerra Vaya mierda de partida Vaya mierda de partida Y tampoco tío Que ahora te pongo esto No 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 te pongo esto Que asquito de partida No te pongo esto Me voy a cagar en la puta tío En serio no puedo farmear ni uno No te pongo esto No te pongo esto Pero viejo me voy a decirle a mi viejo Que? No te pongo esto No te pongo esto No te pongo esto No te pongo esto Te pongo esto Genial Ok De acuerdo Hmm Hmm Que también muera ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta partida ya no llega a ningún lado Voy a salir por salir Y voy a ir terminando el directo Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!